¿Cómo era realmente Hitler? Sin duda alguna, Adolfo Hitler es uno de los personajes más extraños de nuestra historia. Aunque existen diversos testimonios sobre la vida de Hitler y muchas dudas sobre su muerte, en este video enfatizaremos en la otra cara de Hitler, su lado esotérico, aspecto contado solo por las pocas personas muy allegadas a él. Su extraña apariencia desconectada y como si fuera de otro planeta, era y aún sigue siendo admirada por muchos. En nuestro video de hoy no abordaremos algunos aspectos místicos que rodean a este personaje como por ejemplo, la importancia de la simbología en sus planes y otros temas relevantes relacionados con este político, militar y dictador austríaco nacionalizado alemán, que no solo llevó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, sino que además originó la Segunda Guerra Mundial cuando invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y también fue figura clave en la perpetración del holocausto, sino que adentraremos en este otro aspecto de su vida, al que algunos escritores han llamado el hitlerismo esotérico. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Después de ocho meses de prisión, Hitler fue liberado de la cárcel en el año 1924 y fue cuando tuvo un creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanismo, el antisemitismo y el anticomunismo, haciendo uso de su gran poder de oratoria y apoyado por la una muy eficiente propaganda nazi y por las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. Es así como después de la muerte del presidente Paul von Hinderburg, Hitler se autoproclamó líder y canciller imperial asumiendo el mando supremo del estado germano. Como supone y calcula una mayoría, a Hitler se le atribuye la muerte de 17 millones de personas, incluyendo en esta cifra a casi 6 millones de judíos y aproximadamente un millón de gitanos, acto que posteriormente fue llamado el holocausto. Mas como lo anunciamos en este video, hoy estaremos viendo la cara desconocida de Hitler, al Hitler esotérico y para esto nos basaremos en los testimonios de las pocas personas realmente cercanas a él y especialmente en las declaraciones y escritos de Miguel Serrano, quien fuera diplomático, explorador, novelista y filósofo nazi chileno, para de esta manera conocer y analizar el origen del esoterismo nazi, ese lado esotérico de Hitler, también llamado por Miguel Serrano el hitlerismo esotérico. Serrano, quien fuera reconocido como ocultista, fue abiertamente un defensor solitario del nacionalismo blanco en Chile y asimismo, durante la segunda guerra mundial, fue un propagandista del tercer reich en Chile y adherente al movimiento nacional socialista local. Fue así como posteriormente, esto lo constituyó en una prominente figura del neonazismo a nivel mundial y reconocido como el principal exponente del hitlerismo esotérico. Y es que tanto Miguel Serrano como Savitri Devi presentan a Adolfo Hitler como la encarnación de una divinidad, como un salvador y guía de la raza aria en tiempos de oscuridad o Kali Yuga. Serrano estaba firmemente convencido de que Hitler no murió en el año 1945, como muchos dicen, sino que este se refugió en la Antártida chilena a donde él mismo viajó en el año 1948 con un grupo de exploradores contratados por el gobierno chileno. Para tener una visión más amplia de este personaje que nos presenta el hitlerismo esotérico, este fue embajador de Chile en India entre los años 1953 a 1962, luego embajador en Yugoslavia desde 1962 hasta 1964, y posteriormente embajador en Austria desde 1964 1964 hasta 1970, y asimismo acreditado en Rumania y Bulgaria. Según declaraciones de Serrano, la mano y el brazo extendidos de Hitler proyectaban una energía y un poder que se manifestaba como una especie de un transmisor cósmico y de esta manera transmutaba los valores al hombre y al planeta. Agrega Serrano que las puntas de los dedos de Hitler, ligeramente levantadas, dirigían esa energía hacia lo alto, intentando remontar la involución y dar término al Kali Yuga o Edad Oscura para retomar la Edad Dorada. Yendo un poco más allá, nos dice que por mil años la energía hitleriana estaría actuando entre sus partidarios y haciendo una referencia a que solo su maestro, quien esotéricamente lo puso junto a Hitler en la gran guerra, con estas palabras dijo lo siguiente, Hitler es un iniciado y solo se le puede conocer tal como es y comunicarse con él a través del astral y fue esto lo que atrajo a Serrano para ayudarlo en la guerra. Para este selecto grupo de hombres, Hitler es descrito como un ser de voluntad inquebrantable y definitivo y una vez que había recibido la orden de actuar por parte de esta energía jamás volvía atrás. Estas son las palabras de este maestro. He estado en comunicación con él y nos ha dicho que él tenía como misión transmutar el destino en el vértice de los tiempos, otorgándole a la tierra un impulso necesario para su mutación y su transfiguración y que haría posible vencer la entropía física, remontando la época oscura y la transmutación de todos los valores como única posibilidad de sobrevivencia. Decía que Hitler era el vehículo a través del cual pasaba un rayo del espíritu y en su iniciación había recibido la fuerza de Brill, la energía victoriosa de Farr y que contra él se desencadenarían todas las fuerzas de las sombras y de la muerte, de la inercia, de los seres elementales y por tal razón debía ser ayudado por todos ellos. Que la guerra iniciada por Hitler sería una guerra entre dioses y demonios, que era una guerra cósmica, que se vería reflejada y dramatizada en su máxima expresión en la tierra. Entonces, ¿cómo era realmente Adolfo Hitler uno de los personajes más extraños de la historia conocida de la tierra y sobre quien algunos dudaban incluso de su muerte? Dice Serrano que durante sus 10 años en India vio yogas, místicos, magos, hombres poco comunes, pero que todos ellos él tenía la certeza que eran semejantes a humanos, pero que Hitler era sobrehumano, que no era de esta tierra, que tenía una mirada intensa, que impresionaba como si fuera de un mundo desconocido, que sus manos se crispaban una encima de la otra y que se veía tieso como un palo de escoba. Además reconoce que su primera impresión fue de rechazo y muy desagradable, pero que esta imagen para él fue transfigurada. También se dice que entre todos aquellos que estuvieron con Hitler, como por ejemplo Otto Skorzeny, Leon de Grel, Hannah Reich, no había unidad en sus impresiones y que más bien sus apreciaciones o impresiones sobre Hitler eran contradictorias, lo que les hacía ver que realmente nadie le conoció verdaderamente y que quizás solo Rudolf Hells podría haberle conocido conocido de verdad, porque a cada uno de los cercanos se les presentaba de manera diferente para guardar celosamente su secreto. Que solo aquellos que pudieron conocerle en el astral, los cuales fueron muy pocos, fueron los únicos ante quienes no pudo ocultarse ni disimularse. Y así fue descrito por ellos. Un ser de voluntad de acero, el vehículo de un rayo de otro mundo, de una energía transmutadora de la tierra y de la humanidad, y que para llegar a ser un agente de esta especie, Hitler se hizo naturista y era casto. Llegaron a semejar su relación con Eva Braun como la leyenda crística de Jesús con María Magdalena, como las del alquimista o las de un guerrero cátaro con su amaxia uxor, su esposa espiritual. Dicen muy seguros que la esposa mística de Hitler no fue Eva Braun, sino otra, de la misma manera que la primera compañera de Adán tampoco fue Eva, sino la misteriosa Lilith o Haisha, Ayesa, la mujer interior, la que aún no ha salido o la que ha vuelto, o la que ha estado siempre afuera. Que Eva es aquella presencia extraña concomitante que apareció de improviso como un ladrón en la noche y se apropió del rostro de la predestinada y que aquí está la gran y decisiva prueba de un iniciado. Que su derrota sería entonces la traición a Lilith Ayesa, a la muerta desaparecida, aceptando a Eva la furtiva, la de carne y huesos corruptibles y que toma el lugar de la esposa mística. Agregan que en algún registro del universo hay señalada una sola esposa espiritual para cada héroe, para cada mago y el que la abandona será a su vez abandonado. Pero, ¿qué fue lo que pudo haber sido? Según quienes le conocieron en el astral, dicen que ellos habían visto a los ejércitos de Hitler invadir Inglaterra, que llegaban hasta el palacio real y hacían prisionero al rey, que esto permanecía escrito en la memoria akashica, en su no tiempo, en el círculo del eterno retorno. Pudo ser, debió ser, estaba permitido, pero ¿por qué no sucedió? Hoy sabemos que Hitler impidió a sus generales avanzar hasta Dunkerque, arribando hasta que las tropas inglesas en retirada, cercándolas y destruyéndolas. La guerra habría terminado, los ingleses estaban inermes en las islas. ¿Quién convenció a Hitler? ¿Quién se lo impidió? Scorsese refiere en su libro La guerra desconocida, la traición del almirante Canaris. André Brissout, en su obra sobre este almirante, jefe del contraespionaje de las Fuerzas Armadas alemanas, relata su doble trabajo a través del hijo de Haus Schoffer y del mismo Haus Schoffer, quien influía en Hitler a través de su discípulo Rudolf Helz, convenciéndole de no invadir Inglaterra. El argumento se apoyaría en la leyenda hiperbórea, que Inglaterra era Aria, un resto del continente hiperbóreo, tierra de Merlín, del Graal, de los Caballeros de la Mesa Redonda y de John Dee, el Alquimista, la tierra de los Ángeles, de los Tuatas de Dunham, la tierra de los muertos de la Sacra Thule. Inglaterra sería la potencia marítima de la raza blanca y Alemania la potencia terrestre. Hitler envía al iniciado Rudolf Helz a establecer el pacto sagrado con los restos de Hiperbórea. De todo esto, ya existen muchas pruebas. Recuerda que aún queda mucho por tratar de este misterioso personaje, el cual estaremos desarrollando en próximos videos. Si este material fue interesante para ti, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.